Estoy viviendo de ayer Todas las cosas me hablan de ti Como negar que te quise Y que contigo fui tan feliz Estoy viviendo de ayer Todas las cosas me hablan de ti Como negar que te quise Y que contigo fui tan feliz Aún conservan mis manos, mis labios Sabor a ti Y en mis días y noches tendré Que cantar así Y en mis días y noches tendré Que cantar así Que los recuerdos matan 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 Sería de tontos decir Que los recuerdos no puedan herir Y que levante la mano Quien en la vida no tenga un sufrir Sería de tontos decir Que los recuerdos no puedan herir Y que levante la mano Quien en la vida no tenga un sufrir Aún conserva mis manos, mis labios Sabor a ti Y en mis días y noches tendré que cantar así Y en mis días y noches tendré que cantar así Que los recuerdos matan 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 Gracias por ver el video.